otra vez asalto en plaza los altos y es que la tarde de este 17 de febrero otra vez la sucursal de banorte de plaza los altos fue escenario de un robo cuando la tarde de este viernes presuntamente sujetos armados pusieron contra el suelo en un asalto conejero a cuentavientes según informaron algunos testigos visuales a este medio de comunicación habrían encañonado y algunos los despojaron de sus pertenencias según reportes que se habrían mencionado ante lo cual se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia mismos que se hicieron presentes por parte de elementos municipales de tepatitlán sin embargo la fiscalía del estado de jalisco ya se ha dado por entrada del caso y ha tomado el mando y conducción de las investigaciones por lo que ya realizan la revisión de las cámaras de vigilancia y seguridad sin embargo mencionar que esta no es la primera ocasión que en esta sucursal de banorte de plaza los altos ocurre algún asalto justamente hace un año se habría informado sobre otro asalto a mano armada justamente en la zona de cajeros de este banco aunque no se había suscitado ni en temporada de quincena ni entre semana y es que en viernes en la tarde cuando la afluencia de personas está al tope y cuando justamente se busca cobrar la quincena estos sujetos armados habrían hecho de las suyas despojando a estas personas por las acciones del año pasado las autoridades municipales habían informado que habían montado un operativo de vigilancia y resguardo en esta zona catalogada como altamente conflictiva de alto riesgo de asaltos sin embargo los amantes de lo ajeno en esta ocasión vieron la oportunidad de volver a hacer los ilícitos y cometer este nuevo atraco la fiscalía del estado de jalisco ya realiza la investigación de los hechos y serán ellos quienes den a conocer sobre las resoluciones que se tengan en torno a este caso sobre la cantidad la especie y el número de afectados no se ha realizado ni se ha informado mayores detalles para cuarto de guerra mariano gonzález